Momento para los deportes, seguimos conformando las plantillas, Joven, muy buenas, ¿cómo está el tema? Pues estamos en ello, estamos en ello, ya decíamos ayer que se haría oficial a lo largo de la tarde-noche, mejor dicho, la inclusión de Daniel Torres, el jugador colombiano, por el que el Deportivo Alavés ha desembolsado en torno a unos 3 millones y medio de euros. Una cantidad bastante importante en los tiempos que vivimos y que prácticamente todos los jugadores salen con la carta de libertad, pues en este caso Atlético de Medellín ha tenido que desembolsar el Deportivo Alavés por el 50% de los derechos, hay que decirlo así, únicamente se hace con el 50%, unos 3, 3 millones y medio de euros. Y el que está hecho, bueno aquí estamos viendo, es Daniel Torres, es el pivote defensivo colombiano, ya de manera oficial, y que a lo largo del día de hoy, entre mañana y mañana, pues arribará, llegará hasta nuestra ciudad y será presentado en próximas fechas. El que también está hecho en calidad de cedido, en este caso, y ya este cubría los dos fichajes que decía en la cadena ser en el larguero Mauricio Pellegrino, es Davison, el delantero brasileño del Levante la temporada pasada, va a volver a compartir vestuario con su compañero Fedal, en este caso el central marroquí ya firmado, este es Davison, la temporada pasada, 9 goles en el Levante de esos 33 partidos, y que bueno, que es un muy buen delantero, tiene muy buenas cosas técnicas, lo que no se habla también de él, vamos a darle un poquito de margen, es dentro del vestuario, es un poco díscolo, es un poco cabeza loca, vamos a denominarlo. Bueno, pero bueno, en Valencia, sí que como decíamos ayer, Mireia, hay muchísimas discotecas, muchísimo divertimiento, Vitoria es lo que es, hay divertimiento, indudablemente, la noche está viva, pero no hay tanto como en Valencia, entonces por ahí se le puede controlar un poquito más, en este caso a Davison, además, es un buen delantero. Esto nos lleva a ver qué ocurre con Manu Barreiro, porque actualmente forma parte de la plantilla, pero el Deportivo a la vez se ha firmado tres delanteros, que es Cristian Santos, el venezolano, el modelo, vamos a denominarlo así, Rubén Sobrino, el que viene decidido por el Manchester City, y en este caso Davison, a los que hay que unirle, hagáis que a toquero, y Manu Barreiro se quedaría como quinto delantero, me parece que Manu Barreiro buscará una salida, o bien una cesión a un club de segunda división, o bien una venta a un club extranjero. Así que es cierto que el propio Manu Barreiro, pasaba después de este entrenamiento del día de ayer por sala de prensa, decía que lo que quiere de momento es quedarse en el Deportivo a la vez, ganarse esos minutos, pero que la llegada de tanto delantero, pues está quedando sin sitio. Así que el mismo Manu Barreiro, el mismo delantero gallego, decía que ha rechazado ya varios clubes. Tres ofertas tiene. Claro, claro, como lo ha hecho esta temporada, normal que le lluevan las ofertas, a ver al final si tiene hueco, porque claro, el que requedarse, y también los alavesistas queremos que se quede, o sea, que bueno, a ver cómo va quedándose finalmente esa zona de delanteros, vamos cubriendo poco a poco el campo, ¿algún fichaje más? Nos vamos para atrás, nos vamos a la retaguardia, a la defensa, que está un poquito más descubierta, todavía no tenemos lateral derecho, así que tenemos ese central como es Víctor Laguardia junto a Fedal, y a Inar Galilea, y en el lateral izquierdo ahora mismo está solo Raúl García. Pues bueno, parece ser que va a venir Damián Musto, de este jugador ya hablamos, si recordarás, dos o tres semanas atrás, antes de marchar de ese periodo vacacional, el central de Rosario Central, valga la redundancia, central argentino, muy buenas maneras, estamos viendo Damián Musto, por el que se están peleando muchos clubes también en Argentina, el Deportivo Aladés tendría que desembolsar una suma importante de dinero, pero parece ser, pues que bueno, que puede venir aquí, en tanto en cuanto, Rosario Central se ha hecho con otro jugador argentino, que también pretendía el Deportivo Aladés, central, pero en este caso de Boca Juniors, se trata de Fernando Tobio, Fernando Tobio salía a las redes sociales, y decía, sí, el Deportivo Aladés ha preguntado por mí, y en la tarde de ayer ponía un tuit, y ya está todo cerrado, pero en este caso con Rosario Central. Bueno, pues nada. La llegada de Fernando Tobio, central de Boca Juniors, a Rosario Central, deriva a que Damián Musto, central de Rosario Central, pueda venir al Deportivo Aladés, que era tal vez lo que Rosario no quería, y es quedarse con ese puesto cojo, con la llegada de Fernando Tobio, y derivará a que Damián Musto pueda firmar por el Deportivo Aladés. Y otro argentino, que también puede firmar por el Deportivo Aladés, pero que todavía no está claro, porque él mismo lo ha desmentido hace unas poquitas horas, es Iván Piluz, el lateral derecho de Racing de Avellaneda, muy buen jugador, 30 años, ha debutado en las categorías inferiores de la selección argentina, incluso va a estar en los Juegos Olímpicos de Río, etcétera, es un muy buen jugador, pero Iván Piluz de momento está en ese impasse de que no se sabe qué va a ocurrir con él, y todo hace indicar que de momento no va a recalar en la disciplina al Biazul. El que sí que lo hará es Damián Musto, al que nos unimos a Alex Fernández, que ya comentábamos en el día de ayer, o sea que la semana que viene, de momento tenemos estos dos fichajes que pudiesen llegar a Alex Fernández. Bueno, se va ahí conformando la plantilla, bastante como era de esperar, bueno, pues vamos ahí completándola. Y en cuanto a la vez, ¿algún apunte más? Sí, que mañana tenemos fiesta, mañana tenemos fiesta en Ibai, a partir de las 5 y media de la tarde, todos los peques y todos los aficionados al Biazul se van a poder desplazar hasta allí, el entrenamiento es a puerta abierta, como digo, Ibai a 5 y media de la tarde, el entrenamiento a puerta abierta, van a poder ver todos los jugadores y las, bueno, de primera mano, no las órdenes de Mauricio Pellegrino, y luego habrá hinchables para los más pequeños, indudablemente la fiesta del fútbol se va a disputar allá en Ibai, y también esa firma de autógrafos por parte de la afición y por parte de los jugadores, mejor dicho, al Biazul, con todos los nuevos, con Hortola, que estamos viendo ahí en primera imagen, con Fedal, con Rubén Sobrino, bueno, sobre todo... Con Cristian Santos en el fotocall... Con Cristian Santos en el fotocall, nunca mejor dicho... Sí, sí, bueno, ahí los vamos a ir viendo, ya hay que ponerles caras, hay que conocerles, claro, porque son los que vamos a tener que animar esta temporada. Sí, yo creo que ahí, no creo que nos la desvelen, porque indudablemente se realizará un acto como mandan los cánones, bueno, el año pasado se hizo fuera de la Plaza de Bastos, la nueva camiseta, que todavía no tenemos nueva camiseta, recordamos que el Deportivo Alavés ya tiene la nueva camiseta en su poder, la tiene desde la última jornada, en la temporada pasada. En Tarragona podría haber jugado con esa nueva camiseta, como así nos pudimos enterar, pero bueno, no se ha hecho con ella, no se ha hecho con... Se ha presentado de manera oficial esa nueva camiseta de Fumel, y habrá que esperar, habrá que esperar un poquito. Y hablando de fichajes, un lateral izquierdo también de Argentina, independiente de Avellaneda, que se habló en su día, Tagliafico, pues bueno, en principio estaba cargando, más o menos, las partes estaban entendiendo en torno a unos 2 millones de euros, que es una cantidad importante, pues bueno, independiente de Avellaneda, ha decidido pedir 8, 8 millones de euros por Tagliafico, lo que ha llevado a que el Deportivo Alavés, de momento, de momento, se retire de la puja por Tagliafico. Iremos esperando, pero va a haber más mate que pacharán en el vestuario. Va a haber mate, mate, bachata... Pero botas de vino habrá, pero mate, jaque mate, eh, mucha... Va a haber mucha, mucha salsa, mucha bachata, mucho reggaeton... Bueno, esperemos que eso luego se traslade en un buen juego y que brindemos con lo que haga falta. O sea, la cosa es celebrar el buen juego y los buenos resultados albiazules en la próxima temporada. Echaremos el pacharán de la grada con el mate del campo. Ellos, ellos que se cuiden mucho, y si no, agüita, y luego ya el vino de la reja de la mesa y eso, pero para las celebraciones, eso para luego, ya se lo enseñaremos a los argentinos, para que sepan que aquí también tenemos cosas buenas. Y en cuanto al Bascone, no sé si hay también movimientos... Pues poquitas novedades, poquitas novedades. Teníamos, bueno, la primera gran novedad es que Mar Gasol ha renunciado a ir a los Juegos Olmicos de Río de Janeiro, se quiere recuperar de su lesión, o sea que se le abre una plaza a Ilimandiob. Se tiene que decidir Sergio Escarillo, entre Ilimandiob, el jugador de Basconea, y Billy Hernán Gómez, el jugador de New York Knicks. Todo así indicar que será el de los Knicks, el que ocupe la plaza de Mar Gasol. También tenemos en las redes sociales, en el Twitter oficial de Basconea, el scouting hecho por Alfredo Salazar de Rafa Freire Luz. Rafa Luz, el jugador brasileño que venía de Flamengo, el segundo fichaje de Basconea. Pues bueno, ahí está ese scouting por parte de Alfredo Salazar. Continuamos esperando el sponsor, Luca Bildoza. Me cuentan que está firmado por Bascone, pero todavía esperan a hacerlo oficial. Y Hanga, que está haciendo las maletas camino a Barcelona. Tenemos un pequeño problema. Ya está ese puente aéreo. Foronda, que para unas cosas no va, pero oye, Foronda del Prat está, es una cosa bárbara. Tienen abierto ahí los vuelos Charter, Foronda del Prat y Hanga, que puede tener esa... Bueno, aquí pone que tiene muchas ganas de empezar esa nueva Euroliga, pero veremos a ver. Claro, pero no hice defendiendo qué camiseta. Veremos a ver en qué club. Y el que todo hace indicar que se va a marchar, aunque de momento los derechos federativos, como te decía ayer, en ACB pertenecen a Basconea, es Darius Adams, que todo hace indicar que se irá a China. Hay mucho dinero en China. Se llama... Pues Darius Adams parece que se va a China. Se olvida de la Euroliga, de la NBA, se olvida de momento de todo, y parece que va allí a hacer recaudación bancaria. Bueno, pues nada, bien, que le vaya bien allá donde finalmente acabe Adams, el amigo Adams. Que se va conformando la plantilla. También se habla de Bebue, un base francés, pero yo lo que hablaba esta mañana con algunos compañeros, no sé cuántos bases vamos a tener. Habla de Bildoza, que está hecho. De Rafa Freire Luz, que ya está firmado. De que se pudiese quedar Adams, pero parece ser que se va a China. De Bebue, otro base. No sé con cuántos bases vamos a jugar. No sé, habrá que ver al final cómo queda el asunto. Pero sí, sí, es un puesto que está ahí de momento con mucho nombre sobre la mesa. Al momento el que está seguro es este, es Rafa Luz. Al momento Luz vamos a tener en los bases. Ahí está en ese concurso de habilidades, disfrutado en Brasil, con los partidos. Además ha hecho una muy, muy buena campaña en Flamengo la temporada pasada. Pues aquí lo disfrutaremos. Eso en cuanto a Albasconia y más deporte. Continuamos hablando de básquet porque vamos a hablar del Araski, que ya está conformado. Ya ha hecho oficial, una vez que se va a escribir en Liga Femenina 1, pues bueno, ya ha hecho oficial el cuerpo técnico que lo va a conformar. Continuamos confiando en la gente de la casa y en la gente que lo ha hecho realmente bien y que ha extendido este equipo a Liga Femenina 1, como es en este caso Madeline Urieta, que va a dirigir al equipo y estará rodeada de Joseba Redondo y de Hugo Salazar. Que van a acompañar en esta aventura de Liga Femenina 1, como decimos, Hugo Salazar, Joseba Redondo, que ya conformaban el conjunto de Araski la temporada pasada, y Madeline Urieta, que va a ser la que va a llevar las riendas. También ha sido presentado el torneo de pelota de La Blanca, con partidos muy interesantes, tanto en los frontones de... en los frontones... ¿saldrá? ¿Hogueta? No, en el centro. Ah, eh... De la plaza de los fueros. Vale, vale. Los frontones de la plaza de los fueros. Como también en el Hogueta, como dices, que se van a enfrentar, y Ribarría y Urruti y Cochea, que se van a dar cita en ese torneo veraniego, junto a Altuna 3º, Ezcurdia, Zubieta, lo mejor de las dos empresas, tanto de Aspe como de Segarce, que van a estar en este torneo de La Blanca. También recordar esa iniciativa, Isgasteis, que hablábamos, de Asir Urbina, también el compañero cocinero. Sí, al final... Cuatro mil kilos quería. No, dos mil kilos quería. Lo ha multiplicado por cuatro. Casi nada. Nos alegramos mucho de ese objetivo conseguido, porque es una iniciativa muy buena la que propone Asir Urbina, y le ha salido bien, así que nos alegramos por él, y además por la buena causa que supone, lógicamente. Y ya para finalizar, ¿el ajedrez cómo llevas? Bueno... Sé que estuviste hace bien poco a eso. Sí, me instruyo, me instruyo, porque he estado hablando con... ¿Sabes mueven las piezas? Sí, sé lo básico, las reglas básicas de este deporte, que es el ajedrez. Sí, sé que cada pieza, pues eso, cómo se mueve y tal. Pero no te creas tú que lo practico mucho, ¿eh? Nosotros, yo creo que tú eres como yo de partidas rápidas. Sí. De cinco minutos y muevo aquí... Sí, yo con el relojito nunca he jugado, ¿eh? Yo tampoco. Y normalmente así dándole, no, yo, pues esto, el peón, que sí, que para allá... Te decía lo de muever las piezas, porque desde el próximo día 24, y además tenemos la entrevista a continuación, hablamos con Raquel Romero, hablamos sobre el octavo Open Internacional de Ajedrez, que se va a disfrutar en el Gran Hotel Acqua, y también es la presidenta, Raquel Romero, es la presidenta del Club Bustinsuri. Te decía lo de muever las piezas, porque dice que son muchos los peques, chicos y chicas que se acercan, que no saben muever las piezas. O sea, son mucha gente mayor que le atrae el mundo del ajedrez, pero que no saben los movimientos, que sabiendo los básicos, sabiendo los movimientos, luego ya es que te vaya picando el gusano. O sea, que si te apetece, desde el próximo día 24 hasta el día 31 vas a ver ese Open Internacional, con los grandes maestros que se van a dar cita allí, incluso, bueno, hay un ajedrez gigante, como vamos a ver en la entrevista, que yo soy más incluso el jugar en ese grande, así, mover las piezas a lo grande, que en las pequeñitas. Pero bueno, te invito a que te quedes a ver esa entrevista con Raquel Romero. Muy bien, pues nada, mañana seguimos hablando de ese y de otros deportes que nos traerás aquí puntualmente, esperemos que haya más noticias y así... Más nombres, esperemos sobre todo, más nombres, más noticias y más cosas, sobre todo, indudablemente. Mañana creo que nos vemos a la piscina, ¿eh? Ah, sí, mañana a la piscina. Vale, vale, pues nada, oído, cocina. Creo que igual nos mojamos también por fuera de la piscina, porque creo que las lluvias amenazan con volver. Pero bueno, en fin, pues mañana nos vemos aquí. Perfecto, Mireia. Gracias y a ustedes también les despido, ya han oído. Si les apetece saber más sobre el mundo del ajedrez y controlar exactamente qué valor tiene cada pieza y cómo moverlas, pues quédense, porque a continuación está ese reportaje con Raquel Romero, ¿verdad? Eso es. A continuación y mañana, más aquí en Puerta Grande, Vitorianeando.